No llega a los 3 kilos de peso, o sea, aunque afuera pudieran ustedes hacerle la plicometría y tiene más del 30% de grasa, ahí no se alcanza a apreciar su físico, es anónimo, pero sí estaba excedido incluso de grasa corporal, que es la definición que ustedes saben y todos sabemos de exceso de peso, de exceso de grasa corporal. Entonces, pero la cuestión es que esté entrenando, si yo lo pongo a una dieta restrictiva, pues va a rendir menos, o sea, no va a rendir porque le está faltando la gasolina, ¿no? Sí me doy a entender. Entonces, yo creo que esto le causó incluso curiosidad a la psicóloga, porque dijo, no, hombre, o sea, esto es un tema interesantísimo porque les estás haciendo clic en su mente de que es cierto, o sea, tienes que pesar más adentro del agua, el que pesa más es que tiene más músculo, el que pesa menos adentro del agua es que tiene más grasa, porque es menos densa que el agua y entonces la grasa en el agua flota, ¿no es cierto? Entonces, un gordito ahí, pues no pesa mucho, entonces lo saco y le digo, tienes que pesar más y se convence, entonces, ¿cómo le hago para pesar más? Pues come mejor. ¡Gracias!